¿Qué significa ayudar a transicionar a la nube? Ayudar a transicionar a la nube y siempre sobre un contexto de seguridad, un contexto seguro. Sobre esos dos pilares es que fomentamos todas nuestras ofertas tecnológicas. Mi nombre es Cristian Isas, estoy como responsable de tecnología para Argentina desde hace un año. Hace 10 años que estoy en la empresa, pasé por diferentes lugares, preventa, BDM, comercial, y ahora volví a tecnología. Soy ingeniero, volví a tecnología. Somos una empresa que nuestro 60% son los service providers, las telcos, y el otro 40% está abocado en Enterprise y Boyard. La adopción de tecnología se está dando de una manera diferente, en la cual toda la gente quiere consumir tecnología, como consume Spotify, como consume Netflix. Y en ese sentido, en empresas como la de Telecomunicaciones, empiezan a ver esto como una competencia, empiezan a ver esto como un desafío, a transformar sus modelos para poder brindar exactamente esa misma experiencia. Estamos en un cambio en transformar nuestras ofertas hacia esos modelos. Nosotros somos 320 empleados. De esos 320, el 70% somos ingenieros. Nosotros con Reja arrancamos hace más de 3, 4 años. Empezamos consumiendo licencias de Linux. Y en algún momento, bueno, Reja obviamente se posicionó muy fuerte en este mercado de nube, de nube híbrida, nube privada, e hicimos una alianza mucho más fuerte. Establecimos entre los dos un framework en el cual lo que buscamos es automatizar, que sea más la tarea de un operador, esté más abocada a entender esos KPIs de negocio, cómo se los traduce a ellos en su día a día. Tenemos un caso de éxito que realmente ejemplifica lo que buscamos hacer entre la alianza Reja y Logicalis, que es transformar el modelo de negocio. Y para eso ayudamos a una aseguradora a que transicione a un modelo de consumo, a que sus clientes puedan pagar lo que consumen del seguro. Pagar en el momento que salen a manejar su auto y en el momento que no lo manejan y está guardado, no tenga que pagar por eso, no es necesario. En eso ayudamos mucho a esta aseguradora que transicione su modelo de negocio. Lo hicimos con Reja, competimos con varias otras empresas y realmente es el caso de negocio puntual en el cual logramos la transformación del modelo de esta aseguradora y obviamente mejorar la experiencia de sus clientes.